En la consulta de atención primaria, cuando la realizo, la evaluación del niño sano, la evaluación no solamente de niños, sino de adolescentes, suelo preguntarle a los padres si han sido evaluados por el oftalmólogo pediatra. Generalmente los padres me responden que no. ¿Por qué ha de verlo un oftalmólogo pediatra si mi hijo ve bien? No le he notado nada raro. Sin embargo, algunos me hablan que han sido vistos por la enfermera de pediatría o por la enfermera de medicina general y que han visto esas tablitas que se utilizan para medir la agudeza visual, pero no pasan por las manos de un oftalmólogo pediatra. A mí me ha preocupado esta situación porque en la consulta he detectado casos, no de ahora, sino en estos 40 años que tengo en el ejercicio profesional, de niños que tristemente han terminado en intervenciones quirúrgicas sin resolución completa del problema y algunos en éxitos letales. Es decir, en muerte, porque los tumores de los ojitos de los niños también son cáncer o también hablamos de cáncer en ojos de niños a pesar de la corta edad. Por ello, he querido invitar, y gracias a mi amiga Dulce María, a una eminencia médica en el área de la oftalmología pediátrica en México. Es el doctor Marco Ramírez. Él es doctor en medicina y también es investigador y es especialista en salud pública. coordina el posgrado de la oftalmología pediátrica en el Hospital Infantil de México y además es el jefe de servicio. Pues quién mejor para estar con nosotros y nos explique esos avances que hay en cuanto a la oftalmología pediátrica y a ese tamizaje o a esa evaluación que se debe hacer y que entiendo que en algunos países, como el suyo, México, desde donde se está conectando, está ya normado o reglamentado por la ley. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros aquí en México ya tenemos, como usted dijo, una norma nacional que está escrita en la Ley Nacional de Salud, donde todos los médicos de primer contacto y pediatras tienen la obligación de enviar a los niños en diferentes etapas de su crecimiento. El primero tiene que ser antes de los 28 días y en nuestra Cartilla Nacional de Vacunación viene precisamente ese rubro para que cuando se realice se le ponga la fecha, la firma y que ya se realizó, como si fuera una vacuna, como si fuera cualquier vacuna, es tan importante como cualquier vacuna. Y lo que principalmente vemos, porque a la edad de un mes, un bebé que nació de término no ve ni fija, empieza a fijar después del mes de edad, pero a nosotros como oftalmólogos nos sirve para descartar que no tenga malformaciones congénitas muy evidentes, como por ejemplo, que los párpados estén mal posicionados o que las pestañas estén hacia adentro o que el iris o la pupila esté deforme, pero principalmente, y así se lo digo a nuestros residentes de pediatría, es para descartar la eucocoria, la mancha blanca dentro del ojo. Y a veces es tan pequeñita que los papás se tardan en verla. Y la causa principal de la eucocoria, es decir, de pupila blanca, es la catarata. Y eso es lo número uno que queremos descartar. Hay otras causas menos frecuentes de la eucocoria, pero no menos importantes, como usted lo dijo, el cáncer intraocular o retinoblastoma. Doctor, cuando tenemos enfrente a las mamás que llegan a la consulta por ese control de niños sanos, sobre todo cuando son pequeñitos, muchas veces uno los deriva y no consiguen al oftalmólogo pediatra. O son valorados por oftalmólogos generales y luego de pasar cuatro o cinco es que consiguen alguno que dan con ese detalle que tanto la madre como el médico ha detectado, pero no sabemos precisar. ¿Cuáles son esas condiciones o cuáles son esas banderitas rojas que deben? Además de que ya sabemos que está pautado como la vacuna, como la vacunación, por lo menos en México, no aquí en España. Además de eso, ¿cuáles son esas banderitas rojas que tienen que los padres tener presente como una? El niño que tiene lagrimación antes de los seis meses de edad. Bueno, hay varias. Podemos dividir las revisiones de los ojos de los lactantes en dos. Los niños que nacen a término y los niños que nacen prematuros. Son dos abordajes completamente diferentes. Y entre más prematuros, más riesgo tienen de tener problemas en los ojos. Uno de mis trabajos en el hospital es precisamente revisar a prematuros tan pequeños de 25, 26, 28 semanas de edad de gestación y que pesaron menos de un kilo. Y desafortunadamente en muchos hospitales, no solamente aquí en México, sino en América Latina, no tienen bien estandarizado la revisión ocular en esos niños. Y eso es muy importante porque si no se hace y no se identifica la retinopatía del prematuro que debe de tratarse, el niño queda ciego irreversible. En cuanto a los niños que nacen a las 38 o 40 semanas, los riesgos son diferentes. Si es un niño o niña producto de padres sanos, es decir, que no tuvieron enfermedades graves o que no tuvieron problemas en los ojos en la infancia como estrabismo, glaucoma o cataratas, idealmente debe de revisarse en el mes de edad. Pero no debe de retrasarse más de seis meses aquellos niños que tienen antecedentes en sus papás de enfermedades oculares. Por ejemplo, padre o madre o ambos con miopías muy altas. Y eso a veces no se puede identificar porque muchos papás ya se operaron con láser y llegan sin lentes. Entonces, si uno los ve sin lentes, uno asume que no tienen problemas de refracción, que no son miopes o hipermétropes. Hay que preguntarlo directamente. ¿Usted usa o usó lentes? Y si es así, el riesgo del niño va aumentando conforme se van agregando otros factores. Eso es algo muy importante y que yo suelo hacer en la consulta y que lo tengo que decir, que las mamás que realmente me están escuchando, que se asombran y me dicen, pero ¿por qué me pregunta eso? O cuando le pregunto, ¿él usa lentes? ¿Usa las gafas, como decimos aquí en España? Dice, sí, pero las tiene en la casa. Se las prescribieron, pero las tiene en la casa. Y algo importante que yo quiero resaltar, sobre todo para nuestros colegas, para ustedes los padres, para que lo exijan, es que es imposible. Yo, médico, en mi caso yo soy, bueno, aquí hago funciones de 0 a 14 años en niños como un médico de atención primaria, pero yo soy pediatra. Y es imposible para mí, que amo los ojitos, hacer un tamizaje visual como lo hacen ustedes los oftalmólogos pediatras. Yo no tengo la lámpara de hendidura. Yo no tengo el tonómetro para medir el tono. Estoy hablando de bebecitos recién nacidos incluso. Yo no puedo dilatar la pupila para ver bien ese fondo de ojo. Y hay muchos médicos, entre comillas, que se conforman con un fondo de ojo superficial. Y ese fondo de ojo no lo es todo. Hay que ver la mácula, hay que ver la refracción, hay que ver todas esas cositas que son ustedes, los oftalmólogos pediatras, los que pueden realmente hacer un examen exhaustivo de esos ojitos del niño. Yo quiero que usted les diga a nuestros oyentes, doctor, la importancia. Porque hay muchos niños que tú les preguntas y te dicen, es que veo bien. Y la madre te contesta, es que ve bien. Claro, si el niño nació viendo así, y yo siempre he visto maripositas o he visto borroso, y me preguntas cómo veo, yo te voy a decir que veo bien. Y resulta que el niño tiene problemas que después de los nueve años no pueden ser corregidos. Una de mis funciones principales dentro del hospital es entrenar pediatras. Y el pediatra, por lo menos aquí en México, tiene la obligación de revisar los ojos, pero no de una manera tan profunda como un oftalmólogo. Y hay una manera muy sencilla. En Estados Unidos ya está regularizado eso y en muchos congresos se habla sobre esta técnica. Hay que ver el reflejo rojo. Es lo único que tiene obligado el pediatra, además de ver que fije y siga la vista y que no tenga sus ojos desviados, que debe de hacer en todas las consultas. Ni siquiera en la primera consulta. Incluso yo le digo a mis residentes de pediatría que si están en el hospital recibiendo un niño de un parto, de una cesárea, a los dos o tres días ya le pueden ver el reflejo rojo. Y hay una técnica muy sencilla para verlo. No era mi intención promocionar los videos que tengo en mi canal, pero hay un video ahí en especial que ha sido visto muchas veces donde explico esta técnica. Es con un oftalmoscopio en un cuarto oscuro y hay que ver ese reflejo que no nos gusta, que sale en el flash, ese reflejo rojo. Y tiene que estar presente en ambos. Si está borroso o ausente en uno o en ambos ojos, inmediatamente tiene que ser visto por un oftalmólogo. Otra de las cosas que les hago mucho énfasis a los pediatras es saber cuándo debe empezar a fijar un bebé. Un bebé, si nace a término, tiene que fijar entre el primero y los dos meses. Es decir, ver a la mamá y seguir los movimientos del papá o la mamá o las personas de alrededor. Si después de los dos meses el bebé no es capaz de ver eso, entonces hay algo mal y hay que mandarlo con el oftalmólogo. En un prematuro es diferente porque en un prematuro no podemos contar la edad cronológica como edad corregida. Entonces, en un prematuro que no tiene alteraciones en su cerebro, que no tuvo, no sé, una hemorragia intraventricular muy grave o alguna alteración cerebral por su misma prematurez, si nace, por ejemplo, a los siete meses, tres meses después de que nace, tres o cuatro meses después ya tiene que estar fijando. Es decir, le corregimos los dos meses que le faltaban más el mes o dos meses que debe de tener para fijar su vista. Y la otra cosa que se les insiste a nuestros pediatras del hospital es saber cuándo ya no debe de haber visco en un niño, porque la incoordinación de los ojos no es anormal, se ocurre antes de los tres meses. Pero si después de los tres meses se nota estrabismo, significa que hay algo malo. Que meta un ojo o lo saque. Ojos viscosos o no sé cómo se diga en otros países. Ojos cruzados o un ojo viendo para un lado y otro viendo para otro. Es el, puede ser el signo de una enfermedad muy grave, tan grave como un tumor en el ojo o en el cerebro o una toxoplasmosis congénita o cataratas. Entonces, el estrabismo no debe de tomarse a la ligera. Tiene que ser invariablemente revisado por un oftalmólogo. Y ahí sí, yo lo que les recomendaría es que fuera un oftalmólogo especialista en niños. Porque en oftalmología, ya se ha vuelto tan amplia como la dermatología o como cualquier otra especialidad pediátrica, que los médicos se dedican a mil cosas. Por ejemplo, hay médicos que se dedican a la retina de adultos, los que tratan diabéticos o con enfermedades en la mácula, o glaucoma en adultos o en ancianos, o párpados caídos. Pero ellos no tienen la capacitación para abordar de manera adecuada a un niño que tiene una enfermedad grave asociada a estrabismo. Es que, claro, hasta los nueve años entiendo que el desarrollo del globo ocular va cambiando. Así como cambia de recién nacido, y por eso lo llamamos recién nacido, lactante, preescolar, escolar, adolescente. Cada uno de esos momentos va cambiando, no solamente la anatomía, sino la fisiología del ojito. E igual que los ecos del corazón de los niños, no es lo mismo un ecocardiograma, ni siquiera como equipo, para valorar el corazón de un chiquito que el de una persona grande. Entonces debe ir con el experto, por supuesto. Cuando un niño tiene lagrimación excesiva o tiene lagrimación antes de los seis meses, entonces es una banderita roja para acudir. A veces en los niños más grandes vemos que llegan los niños con un parpadeo inusual que no tenía. Y si bien, si nos vamos de lo más frecuente a lo menos, podemos decirle, bueno, son tics que a veces aparecen en los niños después de los tres añitos. Pero desde el punto de vista de la oftalmología, ¿qué nos puede sugerir el que un chico esté parpadeando constantemente durante días? Bueno, los problemas del sistema lagrimal son mucho muy frecuentes en lactantes. Digamos que uno de cada 20 niños lo puede tener. Y el principal, la manera como generalmente se presenta son niños que al mes, mes y medio de edad empiezan a tener conjuntivitis, que parece una conjuntivitis bacteriana simple que se trata con gotas de antibiótico. Pero esos niños que tienen tapado el lagrimal no mejoran. Y se les mandan las gotas, mejoran un poco, pero lo vuelven a presentar. Los niños antes de los dos años no tienen lagrimeo como lo tiene ya un niño de cuatro a seis meses, porque la glándula lagrimal no está completamente desarrollada. Ya para que salgan lágrimas como nos salen a todos nosotros o a un niño de más de un año, tienen que pasar, no sé, cuatro, cinco, seis meses de desarrollo de los ojos en un niño normal. Entonces, el lagrimeo no es el primer síntoma de una obstrucción de vía lagrimal. Y lo tratamos de una manera relativamente simple. Hay que hacer presión. No es un masaje, porque un masaje, siempre les explico a los papás, uno se imagina que es algo muy suave y con cuidado. Y lo que queremos es que se abra un conducto que está tapado. Entonces, siempre les digo que es una compresión, no un masaje. Y eso, idealmente, tiene que ser tratado por un oftalmólogo o pediatra. Generalmente vemos que las madres dicen, no, es que lo llevé al fisio. Y entonces se fajan a darle aquí, en lo que es el puente nasal, a hacer un masaje cuando realmente donde deben actuar es aquí, en esta zona, que son cosas distintas. Yo siempre los derivo al oftalmólogo, obviamente, que tomó muestra, porque hay otras infecciones que pudieran ser no socomiales, es decir, adquiridas dentro del paritorio, y que nosotros debemos cultivar. Pero tengo incluso recientemente un caso de un chiquito que ya ha pasado por varios tratamientos, incluyendo la terramicina oftálmica, que yo no sé usted, pero la nombro, no debería ser utilizada. A estas alturas tenemos otras cosas y debería ser un tratamiento dirigido sobre la base del diagnóstico y los agentes que estén implicados y derivar, como dice usted, al oftalmólogo o pediatra. Pero cuando las madres me consultan por catarro, me dicen, doctora, mire, este niño tiene tanto moco que los mocos de aquí de la nariz se le están subiendo para el ojo. ¿Qué les contestaría usted? Bueno, la nariz y el sistema lagrimal están muy relacionados. El tubo que conecta la parte interna de los ojos con el meato inferior es un tubo que pasa por toda esta zona. Y es muy simple explicar por qué sucede así. Cuando nos hemos puesto alguna vez alguna gota, la ponemos en el ojo, pero nos sabe en la garganta porque tenemos ese conducto que está conectado. Y esa conexión no solamente es del ojo a la nariz, también puede ser de la nariz al ojo. Entonces, una infección en la nariz puede subirse al ojo y puede ocasionar una conjuntivitis, por supuesto. Cuando hablamos de conjuntivitis, a las abuelitas les encanta recetar las famosas gotas caseras de manzanilla. ¿Usted está de acuerdo con eso? Normalmente nosotros no mandamos manzanilla. Porque es un astringente y realmente no ataca el problema y puede retrasar un tratamiento adecuado. Yo lo que recomiendo es siempre visitar o al pediatra o al oftalmólogo. Y en cuanto a los lavados oculares, ¿cuál es la recomendación para lavarle los ojitos a un niño que obviamente tenga alguna conjuntivitis o tenga las legañas que a veces no tienen ojo rojo, pero tienen producción excesiva de legañas? Nosotros como oftalmólogos nunca recomendamos lavado de ojos. Es como tratar una infección en cualquier parte del cuerpo en un jacuzzi. Eso es simplemente revolver todas las bacterias en un líquido. Lo que recomendamos es retirar la lagaña y eso se puede hacer con un paño muy limpio o existen unas toallas especiales para los ojos. Incluso las dos que conozco son hechas en Europa. Una se llama Blefaclin y la otra se llama... Blefaclin. Ajá. Una es hecha en Francia y la otra es hecha en Italia. Son muy recomendables. Son toallas individuales y tiene un líquido especial que no es irritante para la conjuntiva. Pero no es obligatorio hacerlo con eso. Se puede hacer con agua muy limpia, agua incluso de un suero de los que se usan para solución intravenosa y un paño muy limpio o un pañuelo exclusivamente usado para eso que después se tiene que lavar. Claro, y sobre todo con el agua, como siempre yo les digo, con el agua que corra, lavándose antes las manitos y cortándose las uñitas. Y cuando indicamos tratamiento, doctor, yo le suelo decir, pero claro, yo lo invito a usted que es el experto precisamente para aprenderla. Aquí la que más aprende de todos mis invitados a conversar soy yo. Es eso de que se aplique una sola gota. Si yo tengo una conjuntivitis, ¿debo tratar los dos ojos aunque el otro en este momento no esté todavía afectado, ¿debo colocar las gotas en ambos ojos? ¿Y cuántas gotas? Porque yo les digo, madre, con una sola gota, porque la segunda lo que hace es lavar la primera. Se va a desbordar del ojito. ¿Cuál sería la recomendación correcta? Con una o dos gotas es suficiente. Tiene que quedar la gota aplicada dentro del ojo. Yo le digo a los papás que no deben de tener miedo de tocarle los ojos a los niños. Hay que lavarse bien las manos antes y después porque si el niño tiene conjuntivitis y los padres tocan los ojos, ellos mismos se pueden contagiar o pueden contagiar a toda la familia. Especialmente si es viral. Esas son súper contagiosas y son muy frecuentes en época de lluvias. Y en relación a las gafas para el sol, hay algunos niños que tienen prescritas por ustedes las gafas fotocromáticas, es decir, que cambian con la luz solar. Pero también hay estudios que ponen de manifiesto, e incluso hay uno muy comentado en China, en un colegio, donde los niños los colocan en horas de clase hasta dos y tres horas por programa, por protocolo, a la intemperie a que reciban los rayos solar, obviamente que no atorrarse. Ya ustedes me conocen y saben que nuestra principal línea de investigación es sol y piel en dermatología pediátrica. Entonces no es atorrarse, pero sí es recibir la luz del sol que disminuye o previene el crecimiento de los ojos en los niños en esa etapa precisamente de crecimiento que les hemos hablado, que es desde los cero, bueno, desde que se gesta, hasta más o menos los nueve años e incluso más. ¿Cuál es la recomendación en relación a las gafas de sol y a la luz solar? Y de paso, de una vez le pregunto, ¿el hecho de las pantallas, de los dispositivos electrónicos, realmente están provocando trastornos en los niños? Sí, por supuesto. El desarrollo de errores refractivos, es decir, miopía o astigmatismo o ambas cosas al mismo tiempo, son multifactoriales. Una de las más importantes es la herencia, pero la otra también son factores ambientales y hasta factores dietéticos. Ya se ha visto en algunos estudios que incluso alimentos con altos contenidos de azúcar promueven el desarrollo de miopía y astigmatismo. No solamente es malo para la salud, sino parece que está relacionado con que el ojo crezca o se deforme de una manera anormal. Lo que hace la luz natural es promover un crecimiento normal. No es que ayude o prevenga. Es la manera normal con la que el cuerpo humano ha sido diseñado genéticamente desde que estamos aquí habitando el planeta Tierra. Lo que es anormal es no estar expuestos a la luz natural, ver cosas con luz artificial o ver mucho de cerca. Eso promueve un crecimiento anormal del ojo que se traduce en miopía o astigmatismo. En cuanto a los lentes fotocromáticos que se oscurecen, yo en lo personal no me gusta ni para adultos ni para niños. Hay algunos adultos que sí les gusta y que están acostumbrados a salir y que se les oscurezcan. En niños definitivamente yo no los recomiendo porque no los necesitan. No los necesitan. Y al contrario, pueden hacer que vean un poco borroso porque cuando tienen más de cuatro o seis meses esos lentes fotocromáticos les cuesta más trabajo aclararse porque van perdiendo su funcionalidad. Entonces, yo siempre mando micas que no se oscurecen. ¿Y por qué no lo indican los adultos? Porque estos son fotocromáticos. Es cuestión de gusto. Yo siempre les digo a los pacientes que si están a gusto con que los lentes se les oscurezca afuera y en un cuarto con luz artificial se aclare, adelante. Yo no tengo ningún inconveniente aunque yo no los recomiendo. Yo lo que hago, por ejemplo, para mí o para mi esposa es tener unos lentes oscuros con graduación y eso lo sube. Ajá, ya entiendo. Que no sean la transición, pues. Además, suben mucho el costo cuando son fotocromáticos. Muchísimo. Vale. Eso no quiere decir... Ojo con el mensaje. No quiere decir que... estemos diciéndoles que no tienen que prevenirse de la exposición solar inclusive con los ojitos porque recuerden también que tenemos cáncer de piel, de cáncer melanoma en los ojitos por acción de la radiación solar, la radiación ultravioleta en términos generales. Cuando tenemos los ojos rojos, doctor, ¿qué debemos hacer? Estamos en cosas muy frecuentes como por ejemplo una conjuntivitis bacteriana. Pero por ejemplo, si un niño tiene artritis y tiene el ojo rojo, hay que descartar que tenga oveitis. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre es bueno que el pediatra borde en un inicio a un niño con ojo rojo con alguna gota que de preferencia no tenga esteroides, que no tenga ningún esteroide con puro antibiótico. Los esteroides pueden ocasionar glaucoma y si tiene una enfermedad viral se la agrava. Por eso yo a los pediatras que yo entreno en mi hospital siempre les digo no prescriban antibióticos con esteroide para conjuntivitis. Y si no mejora, no tiene absolutamente nada de malo conocer los límites de cada uno de nosotros como médicos y referir con los colegas. Yo lo hago a pesar de que tengo muchísimos años trabajando en la oftalmología. Es que la... Cuando no lo sé... La sugerencia es esa precisamente. Si fuera tu hijo, yo le digo a los alumnos, si fuese tu hijo, ¿quién te gustaría que lo viera? Obviamente que el oftalmólogo pediatra es imposible que un médico general, un médico pediatra por muy estudiado que sea, vaya a saber más que un oftalmólogo pediatra que va a saber muchísimo más. Doctor, he dejado para finalizar Orzuelo y Chalacio. Doctora, ¿qué le sale un granito? Considero que son dos de las patologías frecuentes por las que consultan los pacienticos a la consulta de atención primaria del médico general de familia o de nosotros los pediatras y que maltratamos. Digo maltratamos no solamente nosotros, sino ustedes en casa, las abuelitas, la vecina, incluso los de la farmacia, indicando una cantidad de productos, de recomendaciones que no van a producir ningún efecto y no van a la consulta para que le vean las pestañitas así de cerca y a lo mejor capturen un demode foliculorum o cualquier otra situación o las pestañas invertidas que pudieran estar provocando estas enfermedades inflamaciones de los párpados. Sí, es mucho, muy frecuente los orzuelos y las charlaciones. Un pediatra tiene la capacidad de tratarlo inicialmente. Hay que tratarlo de inmediato y volvemos a lo que estábamos comentando de la manzanilla. El tratar algo con manzanilla lo que hace es retrasar un tratamiento adecuado. El orzuelo, si no se trata de manera adecuada desde el principio, puede desarrollar en algo más crónico que requiere tratamientos más invasivos, incluso una pequeña cirugía para hacer un curetaje. Por eso, desde un inicio es muy bueno que lo trate un pediatra o un oftalmólogo para tratar de que esa infección se resuelva lo más pronto posible y de una manera lo menos invasiva. Y cuando descubrimos ese ácaro, ese parásito, ese demodes foliculorum que forma parte, si se quiere, de la flora normal nuestra, bacteriana y parasitaria de la piel, que lo encontramos en muchos, sobre todo en los adolescentes, en la nariz, en esas glándulas dilatadas, ¿el tratamiento debería ser tópico, es decir, aplicado o debería ser tomado? ¿Lo tratamos o no los tratamos? Bueno, derivado de los almorólogos diarios. Eso es lo que haría diferencia entre revisar a un niño con un microscopio porque generalmente no encontramos un ácaro o lo encontramos pero no es significativo para que el tratamiento sea diferente. El tratamiento debe ser con antibióticos y con limpieza de pestañas. Incluso una limpieza mecánica es más que suficiente con con cotonetes con Q-tips o hisopos no sé cómo se diga en otras partes. Bastoncillos, sí. Ajá. Con eso remover toda la secreción del nacimiento de las pestañas es lo más recomendable más un antibiótico si es que tiene asociado una infección. O sea que no está recomendado tratamientos antiparasitarios en los casos de la blefaroconjuntivitis por demodes en los casos de rosácea Yo no lo hago que no es tan infrecuente. Yo no lo hago y tampoco he escuchado por ejemplo en la Academia Americana de Ophthalmología Pediátrica que asisto a sus congresos que se haga con mucha frecuencia o con frecuencia. Más bien sería una excepción. Y en los adultos doctor porque aquí en España incluso hay productos hay cremas que contienen los principios activos de ibramectina. Sí la situación es que cuando existe una ceborrea y usted lo sabe muy bien como dermatóloga una ceborrea que empieza a acumular grasa en exceso inmediatamente se asocia a otros tipos de microorganismos que son oportunistas y que se van a alimentar de esa grasa en exceso. Entonces lo que hay que hacer sobre todo en adultos ya existen tratamientos muy muy dirigidos a que las glándulas de meibomio que son las que producen la grasa tengan una excreción normal con unos masajes con electrodos. Eso yo no lo hago pero sé que los oftalmólogos de oculoplástica llegan a ofrecer esos tratamientos y por lo que he leído son bastante efectivos para mejorar la secreción y la expulsión del sebo que normalmente producimos en los párpados. Usted es experto en retinoblastoma en retinopatía en prematuros que espero que sea otro tema que en algún momento de su tiempo pueda brindarnos otra media hora para compartir con nuestros padres y con nuestros seguidores. Usted recomienda entonces para concluir y que se lleven ese mensaje a casa que la valoración por el especialista de los ojos de los niños sea a qué edades en niños pretérmino o sea recién nacidos a término o recién nacidos prematuros ¿desde cuándo? Los prematuros tienen que ser revisados prácticamente con un calendario muy especial cuando siguen en el hospital no hay que esperar a que mejoren y que salgan del hospital y los niños que nacen a término la primera revisión recomendada es al mes la siguiente es entre los cuatro y los seis meses y la siguiente alrededor de los tres años que ya podemos tener una idea muy buena de la agudeza visual medida de manera objetiva con optotipos especiales eso es lo que es recomendable ¿igualmente a los seis añitos y en la adolescencia o no? Sí, es recomendable aunque las tres obligatorias yo diría que son mes de edad alrededor de los seis meses y alrededor de los tres años claro aquí si lo han pasado que no tienen antecedentes por ejemplo un niño que tiene un síndrome de Down ese niño tiene que ser revisado de una manera diferente porque puede tener muchas alteraciones en sus ojos pero estamos hablando de niños sanos que parece que ven bien esas son las que yo recomendaría no solamente un síndrome de Down sino todos aquellos trastornos del neurodesarrollo incluso los niños que tienen retraso en el habla y el lenguaje que tienen claro o algún síndrome genético no aplica esto esos sí tienen que ser revisados de manera individualizada dependiendo de los hallazgos pero la primera tiene que ser inmediatamente se identifica el síndrome y si ya el oftalmólogo pediatra lo ha visto y ya ha sido prescrito las gafas o las lentillas que también se utilizan en bebecitos incluso recién nacidos de eso hablaremos después tiene que llevar la revisión periódica no crea que porque le han dicho no él está bien usted puede quedarse en casa con su bebé tranquilamente doctor Marco una última recomendación que si tienen algún hijo que tenga lentes ahora con los avances en la tecnología y las escuelas y todo lo que sufrimos después de la pandemia es imposible quitarles los dispositivos electrónicos la academia americana de pediatría recomienda que para diversión solamente debe de ser una hora en niños preescolares en niños lactantes prohibido yo he visto muchos bebés de un año que ya están aprendiendo a usar una tableta eso no debería de suceder y fomentar actividades al aire libre para que los ojos crezcan normalmente con la luz ultravioleta que deben de recibir no solamente nuestra piel sino también nuestra retina bueno doctor Marco muchísimas gracias por habernos acompañado les recuerdo que este vídeo va a estar en el canal de piel a piel en youtube que les invito a suscribirse también pueden seguir al doctor que le vamos a colocar aquí el instagram del doctor y su canal de youtube para que lo sigan también y continuemos en esta educación en salud para todos ustedes por el bien de nuestros niños un abrazo mil bendiciones y hasta la próxima oportunidad gracias doctor hasta luego gracias